para saludar con muchísimo gusto a otro pues gran inmigrante y director de este espacio, a mi compañero y amigo Vicente Serrano con quien nos enlazamos, el hombre que nunca duerme y que anda siempre del tingo al tango. Vicente, te mando un abrazo, te saludo. ¿Cómo sabes que me reuní tan temprano con Miguel Vadillo y Nancy Flores? ¿Cómo sabes que me desmañané para desayunar? Les mando un saludo al maestro. Es lo que siempre comento Vicente, que eres de verdad el hombre que nunca duerme, está siempre pendiente los 365 días del año, las 24 horas de los espacios como director de Sin Censura y que siempre estás en el contante de Trajín para que podamos llevarle a la gente la información de primera mano y ahora en este esfuerzo sin precedentes que tenemos precisamente a favor de nuestra comunidad de inmigrantes, de nuestros paisanos acá en Estados Unidos, con tal de que podamos sacar toda nuestra credencial de elector antes del 20 de febrero, que es la fecha límite, querido Vicente. Así es, que no se le olvide a la raza allá en Estados Unidos que vamos a estar en Chicago el viernes y el lunes transmitiendo a las afueras del Consulado General de México, allá en aquella ciudad de los vientos, para que nos acompañen, para que opinen. Vamos a estar en Los Ángeles el martes, no, quedamos, sí, el martes frente al Consulado General, perdón, sí, el martes 9 y el miércoles 10 en Santa Ana, frente al Consulado de Santa Ana. Vamos a estar el viernes en Las Vegas, Nevada, y el martes 16 en Phoenix, Arizona, mi querido Toño, para la raza que está en estas ciudades, para que nos acompañen. Vamos a estar promoviendo la participación de los mexicanos desde el exterior y le mando un saludo a todas las personas que ya se están conectando a este espacio libre como el viento, mi querido Toño, así que recapitulando, vamos a estar el viernes, viernes 5, y el lunes, que vendría siendo 8, 8 de enero, frente al Consulado General de México en Chicago. Vamos a estar el 9, martes 9, frente al Consulado General de México en Los Ángeles, el miércoles 10, frente al Consulado de Santa Ana, California. El jueves todavía tengo pendiente confirmarles en dónde vamos a estar transmitiendo, es muy probable que sea en la Placita Olvera, y el viernes 12, el viernes 12 y el lunes 15, en Las Vegas, Nevada, el martes 16, frente al Consulado General de Phoenix, Arizona. Así que ahí está más o menos el itinerario, mi querido Toño, de los próximos días, y obviamente estaremos platicando de este tema, del tema de los migrantes en México y el tema de los migrantes en Estados Unidos. Me pregunta Susy que si dónde vamos a estar el martes 16 en Phoenix, frente al Consulado General de México en Phoenix, Arizona, querido Toño. Así es, esto es muy, muy importante, y también quiero decirle que estoy a punto de realizar una cápsula con el PAPA, el ABC de cómo sacar la credencial del lector. Vamos a estarla realizando mañana ahí en el Consulado de Kansas City, Missouri. Estamos viendo también la posibilidad de que Vicente se pueda también por ahí trasladar a Denver, Colorado, a Nueva York. Son muchos los lugares a los que queremos estar con usted, público consentidor, para que nos lleve también su, pues vamos, su clamor, su denuncia, si es que así es necesario, como nos ha dicho muchas veces en nuestras corresponsalías que hemos tenido. También le queremos recordar que ahí están nuestros teléfonos a donde usted puede mandar videos de lo que ocurre en los consulados. Usted puede grabarse en el consulado o puede grabar una denuncia, un planteamiento, una crítica, una opinión sobre lo que está ocurriendo en los consulados de México, aquí en los Estados Unidos, y mandándnosla vía WhatsApp al 773-475-7214. Este material, por supuesto, que lo estaremos compartiendo desde el principio de nuestras emisiones, con la única finalidad de que usted pueda obtener esa credencial del lector y cualquier otro trámite, Vicente, porque la verdad es que mucha gente está haciendo trámites aquí y allá en el consulado y yo siempre se lo recuerdo cuando nos llegan con estas críticas. La verdad es que debería siempre haber una gran atención a los paisanos que vivimos acá en los Estados Unidos, puesto que somos los que estamos manteniendo la economía en México. Y eso lo ha reconocido el mismo presidente López Obrador al llamar a los paisanos los héroes vivientes. Así es mi querido Toño y por cierto quiero agradecerle al equipo de producción que comanda la querida Ceci Vega porque están trabajando en un proyecto con una nueva imagen para este año.